Nuestra siguiente estrella acaba de regresar de Los Ángeles, donde participó en la competencia anual del hombre del año en los Estados Unidos en la etapa de California y tuvo mucho éxito. Y aquí hay una expectación tremenda entre todas las conferencitas que llenan el foro 2 de Televisa San Ángel para recibir a Antonio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me dejaste y aquí estoy, desorientado. Igual que un impostor, al descubierto, al extraño como flor en el desierto. Ayer las noches tan cortas, ahora hay cenas, ¿cómo puedo acostumbrarme a tu ofensia? Ayer tan pocas las horas, hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas. Me dejaste el corazón, arrojó vivo, te manchaste y aquí estoy, me dio vacío. Volviendo hasta hace ni al tiempo, busco recuerdos de momentos felices contigo. Yo por mucho que intento saber tus motivos, no termino desde esta noche que ha sido. Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón en mil pedazos, me dejaste y aquí estoy, desalentado. Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón. Ya hay cristales desgarrándome el alma Me dejaste el corazón No, no Al rojo vivo Te marchaste y aquí estoy Oh, no Me dio vacío No, no Me lo piste el corazón En mil pedazos No, no Me dejaste y aquí estoy Gracias Gracias Vamos 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 Vamos